Hola, soy Marco Correa del área de Estrategia de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día viernes 17 de julio. En su reunión de política monetaria de julio, el Consejo del Banco Central de Chile decidió mantener su tasa de política monetaria en el nivel mínimo técnico de 0,5%. Además, señalaron que continuarían con sus programas de estímulos no tradicionales, donde destaca la compra de activos por un monto máximo semanal de 1.500 millones de dólares por las siguientes cuatro semanas. Así, en general, vemos que se mantendrá un alto nivel de estímulos monetarios, que son complementarios a los estímulos fiscales, esto con el fin de reactivar la economía local que se ha visto afectada de manera importante por las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia. Lo anterior, además, podría ayudar a que los activos financieros locales reduzcan su volatilidad, la que ha aumentado en el contexto de reformas legales importantes. En Viceinversiones, recomendamos tener una exposición a activos de la renta fija local en un portafolio diversificado, favoreciendo instrumentos de deuda de plazos medios. Estos últimos se verían favorecidos en un contexto de deterioro local. Dichas preferencias y estrategias, en el caso de un inversionista con el perfil muy conservador, se encuentran reflejadas en nuestra combinación de fondos mutuos, Vicerrenta a largo plazo, Vicerrenta a pesos y Vicerrenta UEFE, o mediante el fondo mutuo a tu medida, Viceestrategia más conservadora. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.